Gloria al Señor Jesucristo Diremos para recibir su palabra No me avergüenzo del Evangelio Santo Amén Lo creemos No me avergüenzo del Evangelio Santo Por Cristo de imponencia dijo Pablo Aunque me encierren con niños y cadenas y me persigan de Cristo soy amado A él le sirvo porque es mi maestro que no se para de Jesús es el enviado vivir en Cristo vivir en Cristo mi esperanza que no se unida con mi Dios y mi Dios y mi Dios vivir en Cristo vivir en Cristo vivir en Cristo vivir en Cristo que no se unida con mi Dios y mi Dios y mi Dios no me avergüenzo del Evangelio Santo Con tus poderes y potencias y gocados Aunque en el cielo confían ciudadanos Y que persigan de Cristo su llamado A él le sirvo porque destino a esto Que nos separen Jesús es el llamado Y que vive en Cristo como libre es la ansia Perdió su vida porque fue crucificado Y que vive en Cristo como libre es la ansia Perdió su vida porque fue crucificado Con tus poderes y potencias y gocados Aunque en el cielo confían ciudadanos Y que persigan de Cristo su llamado Y que vive en Cristo como libre es la ansia Perdió su vida porque fue crucificado Y que vive en Cristo como libre es la ansia Perdió su vida porque fue crucificado Padre te damos las gracias Estamos muy agradecidos Por permitirnos haber llegado a la reunión Por permitirnos estar aquí junto alabando Y orificando tu santo nombre Nombre que es sobre todo nombre Porque tu palabra dice si algo pide en mi nombre Yo lo haré Señor Y sabemos que no hay nada que no te podamos pedir En tu santo nombre Que tú no lo puedas dar Porque tus hijos siempre estamos pidiendo Lo que tenemos necesidad Señor Te amamos y te bendecimos Y rogamos por cada hermano Por cada hermana Que no ha podido venir Y ha quedado en su hogar enfermo quizás O quizás por su trabajo Quizás cansado Puede que se haya quedado dormido Señor Pero Señor tú eres el Dios grande El Dios real y verdadero El Dios que suple todas nuestras necesidades Te amamos y te bendecimos Y permite Señor que este día Que hemos entregado esta literatura La hemos estado enviando para Estados Unidos Y para algunas partes del mundo Señor Y aquí de Chile Permite que todo llegue sin ninguna novedad Padre Y que mi hermano sea muy beneficiado Al recibir este alimento Que tú nos das Señor Porque sabemos que tu palabra Es nuestro alimento Es nuestra comida Y es nuestro vestir Señor Así que a ti le damos la honra Le damos la gloria Y ahora entraremos a tu palabra Para mirar tu escritura En tu nombre En el nombre del Señor Jesucristo Amén, amén Los saludos mi hermano En el nombre del Señor Jesucristo Vamos a abrirle Jeremías Gracias mi hermano La razón que El miércoles no vine Mi hermano Pues porque Me desocupamos Veinte para las seis Dije voy a dormir media hora Y dormí hasta las ocho veinte Pasé de largo Así que No es que tú eras enfermo Estabas enfermo De sueño Andaba a las seis de la mañana Despierto Así que Tenías sueño Dije media horita Que era enfermo Se transformaron En casi tres horas Así que le damos la honra Y la gloria al Señor Vamos a leer entonces Jeremías uno Verso cuatro Jeremías uno Verso cuatro Vino pues palabra de Jehová A mi diciendo Antes que te formase En el vientre Te conocí Y antes que naciese Te santifiqué Y te di por profeta A las naciones Amén Yo dije Señor 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 Jehová Y aquí no sé hablar Porque soy niño Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo Lo que te envíe Irás tú Irás todo Lo que yo te mando Lo que yo te mandé No temas Delante de ellos Porque contigo estoy Para liberarte Dice Jehová Amén Y extendió Jehová Su mano Y tocó mi boca Y me dijo Jehová Y aquí he puesto Mis palabras en tu boca Mira Que te he puesto En este día Sobre naciones Y sobre reinos Para arrancar Y para destruir Para arruinar Y para derribar Para edificar Y para plantar Amén Señor te amamos Y te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Estamos muy contentos Con tu palabra Que el domingo Tú nos diste Señor Fue maravillosa Tu escritura Señor Fue maravillosa La palabra Como vino Padre Y puedo hablar En nuestras vidas Sobre nacido En tu palabra Nacido de Dios Señor Te amamos Y te bendecimos Que ojalá Cada hermano Cada hermana Pueda buscarte De ti Señor Con todo su corazón Padre Para que en su vida Y en su alma Tengan una experiencia Real Que el es nuestro Verdadero Padre Como tu dijiste Yo y el Padre Uno somos Y nosotros Podamos también decir Yo y tu palabra Somos uno Señor Te amamos Y te bendecimos Te damos las gracias Te damos la honra Y te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento Mi hermano Y ojalá Dios nos sea Ayudándonos Aquí viene Con el regalito Que le dieron Los padres Mi hermano Que fue un puñalito Así que Cuantos padres Estuvieron contentos Con el regalo El domingo Amén No en base Que nos tuvieron Todos el domingo Algunos se fueron Rápido Quizás por el partido Mi hermano Pero los que nos quedamos Lo pasamos bien Amén Pudimos comer Pudimos comer Mi hermano Pudimos Tener torta Y todavía me queda torta Todavía me queda fe En la casa Mi hermano Amén Partimos con ciencia Con amor fraternal Y ya vamos En fe Así que A ver si mañana Y el domingo La terminamos Así que Una gran bendición Una gran bendición Para mi hermana Que me hizo una torta No dulce Ni amarga Pero tiene bastante nuez Como a mí me gusta Así que He echado muy buena Con esa torta Amén ¿Cuánto le gustó la torta Mi hermano? Pero también había una Había una 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 empanadita Mi hermano Uy ese merenjunje De ajo Uy estaba de muerte Mi hermano ¿Tienen hambre mi hermano? Amén Debemos tener hambre Hambre de la palabra Pero esa empanadita Con ese merenjunje Arriba Era chuparse los dedos Estaba muy Pero muy rico ¿Cuánto disfrutaron El domingo? Amén Así que a él Le damos toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Y más que nada Mi hermano Debemos estar muy agradecidos De que Dios No haya permitido Estar un poquito En compañerismo Y también En la mañana Como Dios nos hablaba El domingo También tuvimos Un glorioso mensaje Que ojalá Todos los hermanos Pudiéramos saber Que nuestro padre Es el Señor Jesucristo De saber que un día Nacimos Yo nací un 15 de junio De 1950 Nací Por el vientre de mi madre Pero nací parado Mi hermano No nací No nací de cabeza Nací de pie Primero Y mi madre Tuvo que pararse Para poder yo Nacer Ese fue Ese fue mi nacimiento Natural Pero ahora El nacimiento espiritual Cada hermano Cada creyente Tiene que saber Cuando Dios bajó Y cuando Dios Lo cambió Porque puede que usted Y yo Hayamos tenido Mucha experiencia Hemos tenido Muchas manifestaciones Pero hay una experiencia Que usted y a mí Nos marca En otras palabras Esa experiencia Usted lo sella Y después de esa experiencia Usted ya no vuelve Nunca más A ser el mismo Aunque quiera Ser el mismo No puede Porque La simiente De Dios Permanece en él Y no puede pecar Amén No puede pecar Porque está Dios adentro Dios nunca pecó Dios nunca mintió Dios nunca robó Amén Él se hizo pecado Por nosotros Él no fue pecador Se hizo pecado Y se hizo pecado Para viniendo Nuestra carne Para que usted y yo En esta tarde No lo sorprendiéramos a él Y diéramos Oh señor Tú no estás pasando Lo que yo pasé Él lo pasó Pero él venció Pero no cayó Amén Pero la clave Es que nosotros Fallamos Caímos ¿Sabe por qué Nosotros fallamos Caímos? Porque sin el Espíritu Santo Estamos propensos A caer La única razón Que Jesús no cayó Era porque el Padre Dios estaba Dentro de él Pero cumplió Él su manifestación De hijo Vino en carne Igual que tú y yo Pero con la plenitud De Dios Dentro Morando en él Amén El diablo Trajo batalla El diablo Trajo pensamiento Pero lo venció Mi hermano Amén Amén Por eso es que nosotros Debemos darle gracias A Dios esta tarde Que la única manera Que podamos vencer Es teniendo A él por dentro Amén Puede que usted Conozca los folletos Conozca todo el mensaje Puede que usted Sea un edicto Con la Biblia Pero si no tiene A Dios adentro Será un intelectual Amén Necesitamos que Dios More adentro Amén Puede que usted No sepa mucho De la Biblia Puede que usted No sepa mucho Del mensaje Pero si está Él adentro Todo está bien Puede que Llegue el momento Llegue la hora En la cual Tendremos que irnos Y quizás No vamos a tener Todos los mensajes Revelados Eso no implica Nada Teniéndolo a él Por dentro Está todo revelado Amén ¿Por qué Todo revelado Mi hermano? Porque Sabemos Mi hermano Que Dios Es el que Dios Nos puede revelar Su palabra Él dijo en su vida Gracias te doy Padre Señor Decirle a la tierra Que ella escondió Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y le haya revelado A los niños Amén Lo cual significa Que si usted Esta tarde Está aquí sentado Tiene que estar Como un niño Amén Para que Dios Le revele Su palabra Amén Si usted está Como un hombre Como una persona Sabia Como una persona Entendida Dios no le va A revelarle Es mejor Es mejor Que esté Como un niño Aquí Hermano Haz lo que Quiera De mi Señor Amén Entonces a él Le damos La honra Le damos La gloria Le damos La alabanza Así que Cuántos Se sienten Contentes Y agradecidos De saber Que han venido Y tienen Que saber Que Dios Les va A revelar La palabra Amén La Biblia Hoy día Leyendo Me cautivó Esta escritura Que la he tomado En Jeremías Uno Versículo Cuatro Vino pues Palabra De Jehová A mi Diciendo Antes Que te Formasen El vientre Te Conocí Amén O sea Antes Que nuestros Padres Estuvieran Su concurso Ya Dios Nos conocía Amén Entonces Si Dios Nos conoció Antes De entrar Para ser Engendrados Para ser Manifestados Entonces Quiere decir Que todo Lo que En esta Tierra Vinimos Y estamos Haciendo Todo lo Sabe Dios Amén A Dios Nada le Sorprende ¿Cuántos Lo creen? Amén Entonces Si yo me estoy Comportando mal Hoy día Dios lo sabía Pero ahora Que Dios Cambie Mi entendimiento Y le pide a Dios Cámbiame Señor Amén Porque si usted Se da cuenta Que se está Portando mal Y no está Cumpliendo Cien por ciento La cabalidad De la palabra Le tiene que decir Señor Sácame De mi demencia Y transformame En tu palabra Amén Porque mire La escritura Dice Antes Que te formase En el vientre Te conocí Porque Dios Sabía Usted y yo Veníamos En la mente De Dios Y éramos Predestinados Para ser Manifestados Hoy día Como cristianos Amén Entonces El creyente Nosotros que estamos Aquí esta tarde Como creyente Tenemos que saber Reconocer Que Dios Nos predestinó Para ser Cristianos Amén Dios nos predestinó Para ser Creyentes Dios nos predestinó Para ser Verdaderos Adoradores Usted no está Adorando un hombre No está Adorando una iglesia Usted está Adorando al que Lo creó Al que lo formó Amén Y si usted Levanta las manos Si usted Aplaude Si usted dice Amén No lo está Haciendo al hombre No lo está Haciendo porque El hermano Al lado Lo está Mirando Lo está Haciendo porque Está contento Mi hermano Porque hay gozo Porque hay alegría Porque antes Que te formase En el vientre Te conocí Mi hermano Y dirá Un hermano aquí Pero Señor Yo soy tan fome Soy tan parco Bueno Dios Sabía que era así Ahora le puedes pedir Al Señor Que te cambie Amén ¿Cuánto lo creen Mi hermano? Para Dios No hay nada Imposible Si un hermano Una hermana Presente aquí O no presente Dice Yo soy malo Para congregarme Vengo tarde y mal Y nunca a la iglesia Y ahora se da cuenta Que antes Que fuera engendrado Ya Dios lo conocía Dios ya lo sabía Y ahora Dios Le vuelve A su conocimiento Le vuelve Su entendimiento Mi hermano Ahora tiene la oportunidad De pedirle Señor cámbiame Amén Amén No quiero ser así Amén 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 Porque aquel que No ha nacido Ni le ve Ni le puede entrar En el reino Amén Entonces necesitamos Vea Amén Que Dios nos revele Su palabra Amén Que Dios nos revele Su secreto Que nos haga ver Que no somos Criaturas predestinadas De tiempo Nos fuimos criaturas De este tiempo No solamente De cuando Dios nos llamó No Dios lo sabía Dios tenía predestinado En su tiempo Y él tenía un propósito En un tiempo Que él nos iba a llamarnos Amén Y no estaba aquí Por casualidad Pues porque Dios Nos predestinó Amén Cada creyente Tiene que saber En su vida Y luchar contra su mente De que Dios Lo predestinó Amén Amén Tiene que luchar Con este fome De que afuera Amén Amén Porque de que afuera Es fome Amén Es soberbio Amén Es testarudo Amén Que Dios lo cambie Amén Vive acomplejado Amén Vive lleno de vergüenza Amén Pero Dios Lo puede cambiarlo Amén Amén Vive con amargura Amén Vive enojado Mi hermano Vive contestando Amén Pero si se da cuenta Que es así Es para que Dios Lo cambie Amén Amén Por eso es que Estas escrituras Mi hermano Son fabulosas Mi hermano Antes Que te formasen El viente Te conocí Y antes Que nacieses Amén Te santifiquemos Amén Amén Pero Señor Mira mi vida No cuadra Nada con tu palabra Pues yo te santifiqué Amén Gracias Padre Amén Entonces tú puedes decirle Señor Si tú me santificaste Arréglame Amén 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 Tú tienes que cambiar Mi manera de ser Amén Tú tienes que cambiar Mi comportamiento Amén 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 Y te di por profeta A las naciones Amén Significa Que usted y yo Dios nos colocó Como creyentes Amén 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 Están un poquito flojos Esta tarde Amén Amén O están cansados O tienen sueño No sé Amén Así que Ojalá Dios les sea ayudándoles Amén Amén Ojalá que el pueblo Que está escuchándolo Hacia afuera Este es más contento Que ustedes Amén ¿No está contento Mi hermano? Amén 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 Puede darle cabida A su mente Que antes Que te formasen En el vientre Antes Que no eras nada Amén 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 Ya Dios te conocía Amén 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 Pero como mi hermano Dios permitió Que venías tú caminando Por un padre Quizás fornicario Por un padre adúltero Pero ahí venía El género de Dios Mi hermano Amén Amén Quizás venías Por un padre borracho Que importa Por donde venía Pero Dios te cuidó Mi hermano Amén Amén Yo soy Jehová Tu sanador Amén Que te formé En el vientre Amén 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 Que quizás Tu madre O mi madre Tomó muchas hierbas Para abortar Pero no pudo abortar Porque venía Un predestinado Amén 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 Porque a veces Hay madres Que están aburridos Tener hijos Y quizás ese hijo Un predestinado Haga lo que haga Esa madre Ese hijo Tiene que venir Mi hermano Amén Amén Porque viene Predestinado Amén Amén Así que usted No está aquí Esta tarde Por casualidad Dios lo tiene aquí Mi hermano Amén 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 Antes que te formase En el vientre Te conocí Amén Así que Dios sabía Que yo iba a tener Un padre borracho Un padre mujeriego Que Dios sabía Que yo iba a tener Una madre Que me iba a negar Dios sabía Que una madre Él lo sabía todo Él sabía que tenía Una madrastra así Él lo sabía Ahora a mí Que me cuesta Entenderlo Me cuesta Doblegarme Amén A someterme A la voluntad De Dios Amén Amén Y el odio Quiere agarrar Más fuerza Que la voluntad De Dios Amén Entonces que Nos podamos someter Amén Tú y yo A la voluntad De Dios Amén 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 Por supuesto Estoy hablándole A las personas Que vienen Con sus padres Y madres Criados No con los que han sido Formados Vienen en su familia Amén Amén ¿Me entienden mi hermano? Amén Porque el diablo Quiere meter veneno Quiere meter odio Quiere meter amargura Amén Quiere meter Una cantidad de cosas Si Dios lo sabía Amén Dios sabía Lo que iba a pasar Tú mi hermano Dios sabía Que un día Quisiste matar A alguien Dios lo sabía Pero Dios Permitió Que no lo hiciera Y estás aquí Por gracia Y misericordia De Dios Amén Entonces Lo que cuesta Entender Que Dios Cambia mi mente Cambia mi mente De mundo Cambia mi mente De familia Cambia mi mente De genealogía Familiar Y cámbiame A la mente Tuya Amén Yo quiero Tener tu mente Amén No le gustaría A usted Transportarse Aunque fuera Una milésima Segunda Antes que este mundo Fuese mundo Y ver lo que hay allá Amén 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 Todo peso Saldría de aquí Mi hermano Amén Todo peso Que haría aquí A este lado Y nuestras vidas Querían livianitas Mi hermano Porque entenderíamos Que Dios Es el que nos Predestinó Amén Ya Dios Ya Dios Sabía Que yo Venía Amén 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 Entonces para un hijo Ahora Un creyente No hay odio No hay odio Con papá No hay odio Contra mamá No hay odio Contra el mundo No hay odio Contra nada Mi hermano Porque sabe Que Dios Lo tenía Predestinado Amén 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 Saque ese peso Mi hermano Amén Dios le ayude Dios le dé gracia Tiene que transportarse En esta hora A darle las gracias A Dios A transportarse En el plan de Dios No lo que usted es No lo que usted ha sido Es lo que Dios hizo Por ti Y por mí Y entonces Nuestro peso Se va Mi hermano La Biblia dice Venid a mí Todos los que estáis Cansados Y trabajados Que yo daré Descanso Usted tiene que aprender A descansar En Cristo Amén Tiene que aprender Mi hermano A valorar Que toda batalla Toda preocupación En esta hora Dios la tiene Solucionada Pero a veces Nosotros Nos enojamos A veces Nos ponemos Tristes Amén Me quedó Un pelito Y me pica En los labios Bueno Ya lo voy a agarrarlo Amén Amén Le damos gracia Antes Entiéndame Hermano Antes Que te formase En el vientre Te conocí Por eso Que si usted Pudiera Transportarse Y verse Allá Antes Que su papá Y mamá Estuvieran juntos Y verse Que allá Antes Dios nos sabía Estuvimos La mente De Dios Estuvimos Rejocijándolo Como nos dice Proverbio Con él Estaba yo Ordenándolo Todo Por más Amén Amén Pero No me acuerdo No me acuerdo Pero con él Estaba yo Ordenándolo Todo Nos gozamos Cuando hizo Las estrellas Nos gozamos Cuando hizo Los montes Nos gozamos Cuando estaba En el polvo Nos gozamos Cuando hizo El mar Nos gozamos Cuando le puso Estatuto Y ley Al mar Pero hoy día No me gozo ¿Qué pasa? Algo está sucediendo Quiero que Que me transporte Dios allá Mi hermano Que me transporte A mi predestinación Me saque De este Suburbio De esta mentalidad Humana Y me lleve A darle Gracias Alegría Contentamiento Gozo Que usted Que usted No se mire Más A sí mismo Lo mire A él No mire Más A su papá No mire Más A su mamá Amén Dios lo permitió Que pasaras Por ahí Dios lo permitió Que tú pasaras Un tiempo De hambre Dios permitió Que un tiempo Anduviera A pata A pelar Dios permitió Que un tiempo Dormiera En los cerros Dormiera En las calles Dios lo permitió Mi hermano Amén Entonces todo odio Se va Mi hermano Toda amargura Se va Cuando podemos ver Que Dios Nos cogió Amén Antes Antes Que te formase En el vientre Te conocí Amén ¿Cuánto lo pueden Dar la gloria Dios? Quizás no salga Este versículo Esta noche Pero que ojalá Usted se vaya Con este pensamiento Amén No se mire Más a usted mismo Amén Mire lo que Dios Hizo por usted Por mí Amén Mire cada vez Que usted se mira Más a sí mismo Usted más se derrota Amén Más rabea Amén Amén Entonces Dios Dios es un Dios Maravilloso Amén Dios es un Dios Grande Amén Por eso es que El creyente a veces Cuando viene a la iglesia No debe venir Pensando en él De venir pensando ¿Qué es lo que tú Me hablarás? Amén ¿En qué tú me ayudarás En este día? Amén Yo quiero entrar Por esas puertas Pensando Que Dios me va a hablar Amén Yo quiero entrar Por esas puertas Pensando Que Dios Algo me va a decir Amén Y Dios tiene que sacar Todo lo que aquí En esta tierra Me está estorbando Amén Amén ¿Cuánto lo creen Con todo su corazón? Amén 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 Antes Que te formase En el vientre Te conocí Amén ¿Cuántos se gozan Con eso? Amén 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 Yo estoy ayudándolo Mi hermano Amén Amén Para que esto quede Amén Amén decir que la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. Entonces significa ahora cuando yo me vuelvo en sí, me vuelvo de mi manera de hacer, me vuelvo de todas las cosas humanas carnales que hice en esta tierra, ahora quiere decir Señor que tú me tenías santificado. Por eso que en el creyente no hay pecado. En el predestinado no hay pecado. El pecado está aquí afuera. Tenemos que aprender a darnos cuenta que Dios nos santificó. Por eso que el hermano Branham dice que Dios está más interesado en darte el Espíritu Santo que tú recibirlo. Porque el momento que tú lo recibas ya no va a ser el mismo. Pero el diablo está muy preocupado de mantenerte serio, enojado, enrabiado, porque ahí está la batalla. Amén. Y Dios te sigue esperando hasta que te des cuenta que Dios te predestinó. Amén. Que Dios te escogió. Amén. Todos nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos escogió. Amén. Yo hace muchos años atrás luchaba conmigo mismo y lo único que quería arrancar de este lugar. Pero un día entré en desesperación. Y le dije Señor, mira, lo que tú tienes predestinado para mí, hazlo. Haz lo que quieras. Y cuando uno se rinde, cambia la cosa. Amén. ¿Cuánto lo crees? Amén. Hay que rendirse, mi hermano. Amén. Pero que nos cuesta rendir. Sí, amén. Esta cabeza caliente nos da problemas. Amén. Terribles problemas. Amén. Y antes que te formase en el bien, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Amén. Y te di por profeta a las naciones. Amén. Amén. Yo dije, ah, ah, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no diga soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú. Tú. O sea, si Dios tiene algo predestinado para ti, no puedes mandar a otro. Amén. Amén. Si Dios te escogió para ser esposo de tu familia, no va a ir otro esposo para ganar tu familia. Amén. Irás tú. Amén. Amén. Porque a Dios te escogió a ti. Amén. Y me dijo Jehová, no diga soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú. Amén. Irás todo lo que te mandé. Amén. Sí, Señor. No temas. Amén. Delante de ellos. Amén. Porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Amén. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Gloria a Dios. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir. Amén. Para arrancar y para destruir. Y para destruir, para arruinar y para derribar. Sí. Para edificar y para plantar. Amén. Amén. Tú tienes la palabra. Sí. Estás bien parado. Amén. Y esa persona será derribada. Amén. Amén. Porque en ti no está el odio. Amén. En ti no está el enojo. Amén. En ti no está pegarle. Amén. En ti está lo que Dios te mandó a hacer. Amén. 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 Por eso que nosotros tenemos que mirar lo que Dios hace. Sí. Lo que Dios mueve. Amén. Porque Dios nunca nos va a desamparar. Amén. Nunca nos va a quedar botado. Amén. Oh, mi hermano. Yo no sé si pueden darle gracias al Señor. Amén. 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 Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Amén. Y sobre reinos. Y vemos lo que dijo un profeta que usted, Dios lo ha puesto en su cuadra. para orar para orar por el pecado de esa cuadra por la maldad que está sucediendo porque va a venir un ángel sellador y va a haber todo aquello que están clamando ellos van a ser sellados y los otros van a ser destruidos Dios tiene un compromiso contigo conmigo en tu cuadra tu eres la luz para esa cuadra no me dicen mucho más se le apagó la luz mi hermano amén no dice acaso dice que Elías era el pastor y profeta sobre toda esa nación mi hermano no importaba cuan pagana era pobre de alguien que le hiciera algo a Elías iba a ser destruido y cuando el pueblo mandó para que fueran a buscar un adivino Dios le mostraría que salga al camino y salió y acaso no hay no hay bálsamo en en Israel amén amén acaso no hay sanidad en el pueblo acaso no hay sanidad en la novia acaso no hay vida en la novia amén cuando lo cree mi hermano no importa lo que el médico nos diga acaso no hay sanidad aquí tenemos que creer que Dios es nuestro sanador amén tenemos que creer que el es nuestro sanador vamos al médico el médico te dice una cosa te ve los exámenes y te ve tiene esto no te asuste por lo que tienes sino que dale gracias a Dios mi hermano amén oh gloria a Dios mi esposa fue al médico le encontraron su esófago malo le encontraron sus reflujos malos le encontraron su hígado malo y una cantidad de cosas más y la persona como que tira a apabullarse es todo lo contrario debe darle gracias a Dios mi hermano usted no se sienta mal porque el médico le dice tiene esto tiene esto no no debe estar contento porque señor diga tú eres mi sanador señor tú eres mi refugio tú eres mi amparo tú eres mi fortaleza amén amén mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos y para arrancar y para destruir amén piense usted mi hermano usted ha sido puesto ahí en su cuadra en su población para arrancar para destruir mire lo que vale un creyente bien posicionado un creyente bien parado mire lo que vale una esposa bien parada amén mire lo que vale un creyente bien parado porque aquí no estamos dando ni maravillas para este mundo aquí venimos a vanagloriarnos es lo que Dios ha hecho con nosotros él dijo mía es la venganza amén no te defiendas tú el peor error que puede cometer un creyente es cuando él quiere defenderse el peor error que comete un creyente es que entre en el reino del diablo y se pare del lado del diablo y deja del lado la palabra dos vehículos chocan y el hombre desesperado empieza a rabiar enojado con el otro mire entra en el mismo en el mismo espíritu del mundo amén quiero que Dios nos ayude porque Dios permite que alguien te choque o tú choque a alguien para ver tu reacción para ver tu comportamiento ah yo te impito hasta choque dos micros mi hermano entienden choque dos micros y el otro el hombre de la micro le saque un pedazo y me dijo sabes caballero no lo vi yo le dije tampoco lo vi ven pero tenemos que actuar como estamos aquí en la iglesia no enojarnos creo que me entiendan y después el seguro que usted lo chocó si yo lo choqué pero si esta es la mentira me chocó el no no yo choqué ¿para qué va tú a mentir? ¿lo cree o no lo cree? lo peor que puede existir es un creyente que miente o busca o busca testigos mentirosos ni estuvieron en el choque y los busca y le pagan entonces le están comparando del lado del diablo pero Dios es un Dios correcto Dios es un Dios verdadero amén cuando tenía mi autito al viva lo dejé andando y se me quedó la puerta abierta y sentí el olor mi hermano a a pan tostado y y me fui al comedor y me olvidé del auto estaba tomando cafecito con tostado y cuando siento un golpe mi hermano ah no es que mi esposa es la leña que están haciendo los vecinos y era la puerta y me hizo añico a ver era crainero dar cuenta señor tuve un siniestro así así a usted sin yo el hombre se largó a raíz era crainero pero si fui yo culpable porque va a estar mintiendo no hay mejor como decir la verdad a ver cuando le conté que sentí el olorcito cafecito y hasta un pato estaba me fui me olvidé del auto cuando pensé que el auto se iba a ir para atrás hasta la reja una reja de jardín me la hizo tira mi hermano pero la puerta quedó inutilizado la compañía que le pasó caballero bueno yo choqué eché el auto andándolo y caminando y sentí los olorcito dije lo mismo tráiganlo para casa lo vamos a arreglar y me pusieron puerta nueva a él le damos la honra y la gloria usted no tiene por qué estar mintiendo ni arreglando algo diga la verdad amén amén pero Dios no ha mandado para para ser testigos reales que existe un Dios real y verdadero Dios nunca nunca nos va a dejar mal es real cuando cuente su testimonio de la vida no le agregue no le agregue algo más no lo adorne dígalo tal como sucedió amén porque tiende a ser la persona a arreglarlo para que sea más bonito más al oído no mi hermano dígalo tal como sucedió no sea un charlatán un charlatán arregla y le busca las mejores palabras pero usted diga lo tal como es por mi hermano amén imagina que le diga hermano mire resulta que estaba enfermo el miércoles me quedé dormido y estaba no si me quedé dormido porque yo quise dormir media hora y me acosté debajo del cubrecama tengo un cubrecama de lana que me regalaron y claro calentito ahí 8 o 20 quizás ustedes ya habían terminado de orar yo estaba recién despertando amén y le va a estar diciendo no si me quedé dormido no mi hermano me quedé dormido amén entonces le damos gracias al señor mi hermano no le agregue nada dígalo tal como sucedió porque Dios ama la verdad amén pero mire esta escritura mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir amén mire la posición que estaba siendo puesto Jeremia amén Jeremia estaba representando a Dios amén mire mi hermano póngase la mano en el corazón en esta tarde mire la posición que lo ha colocado a usted o a mí mire mire la posición que tenemos por eso que maldición de Samuro no puede caer en un creyente va a rebotar mi hermano pero si ese creyente se enoja lo agarra amén pero si ese creyente deja deja que ese hermano hable mal que ese hermano se exprese mal diga yo le digo ese hermano a mí me quiere mucho claro porque si habla mucho mío o habla muy mal de mí me quiere por mi hermano amén amén mejor tomar la parte humorística me quiere mucho por eso habla mal pero para qué va a entrar usted a defenderse amén si una maldición viene a usted y usted lo habla y lo rechaza con el amor divino esa maldición se devuelve a la persona pero si usted se amarga si usted se enoja eso lo va a agarrarlo y es un arma del diablo pero mire lo que dice mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir lo cree para arruinar para derribar pobre que alguien se vaya contra ti esa vida esa vida se va a arruinar esa vida va a ser derribada amén oh mi hermano que Dios nos ayude nosotros Dios es real Dios es verdadero para arruinar y para derribar tú estás aquí para edificar y para plantar amén dice que todo lo que tu mano haga prosperará mi hermano amén todo lo que tú vayas a edificar eso va a prosperar no va a ser destruido porque tú fuiste predestinado para edificar tú fuiste predestinado para hablar la palabra para edificar la palabra en otra persona la Biblia dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo si tú sabes tu posición Dios te va a dar palabra para edificar la palabra en el otro creyente pero si tú vas con amargura y vas con enojo no estás edificando la palabra estás edificando discordia estás edificando discrepancia estás edificando discrepancia contra el pastor discrepancia contra los ministros discrepancia contra los gobiernos porque no no hay ni un gobierno no hay ni un gobierno que te pueda soportar amén porque tú eres más grande que todos los gobiernos pero cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que demorar por nuestras autoridades demorar por nuestros gobernantes demorar por nuestros jueces demorar por nuestros presidentes demorar por nuestro alcalde demorar por todas las autoridades porque son colocadas por Dios pues es como son colocadas por Dios no tienes derecho tú como creyente a querer cambiarlo todo está en las manos de Dios amén un creyente tiene que saber para qué ha sido puesto que ojalá esta noche Dios le ayude que baje la palabra de aquí acá amén baja la palabra de aquí acá amén y que Dios nos haga un cambio Dios es real Dios es verdadero amén yo sé que esta noche han venido muy cansado pero espero que la palabra lo desayoga descanse porque la palabra es real y verdadero había una escritura más que tenía es Isaías 49 un poquito hacia atrás de su biblia Isaías 49 versículo 5 ahora pues dice Jehová el que te formó desde el vientre para ser su siervo amén ¿cuánto dicen amén a eso? para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza amén dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra así ha dicho Jehová redentor de Israel el santo suyo el menospreciado del alma el abominado de las naciones el siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová porque fiel es el santo Israel el cual te escogió amén como debemos darle gracias al Señor como debemos darle gloria al Señor una vez aquí nuestro hermano nuestro hermano ya me voy a dar el nombre hermano Peña nuestro hermano Belis quebró la firma donde estaba trabajando y dijo esa firma quebró porque se fue en contra mía y esa firma se cerró oiga usted ahí en esa firma es autoridad es autoridad suprema mire donde fue puesto Daniel Daniel todo prosperó mi hermano mire donde fue puesto José lo tiraron a la cárcel por envidia por quedarse del lado de la palabra por no acostarse con la mujer de su de su de su general o capitán que es lo que era y él se quedó del lado de la palabra la respetó y con infame y con todo lo acusaron y se fue a la cárcel allá la cárcel prosperó no importa el lugar donde coloquen ese lugar va a prosperar porque el hijo de prosperidad va adentro el hijo de prosperidad no eres tú es el Señor Jesucristo ahora si sabes tú quién eres y estás trabajando ese lugar va a ser bendecido pero si luego te pone a hablar con uno es que esté aquí es que esté allá y te metes en política tus días van a ser muy amargos amén porque estás metiendo en un lugar que no te corresponde amén y ve usted José no importa que en la cárcel barrera o lo quisiera el lugar prosperó y funcionó mi hermano y de ahí fue llamado después por el gran faraón con la visión del sueño de la copa y del no me acuerdo y allá José ahora era la mano derecha del faraón estaba bien posicionado un lugar prospera una nación prospera es porque los que hay entes saben dónde están parados una iglesia prospera porque cuando un pastor diezma no tiene problema que la iglesia no diezme porque diezmando él Dios obliga a la iglesia a diezmar aunque no quiera hacerlo porque no está preocupado él de que usted diezme está preocupado que usted yo diezmarle a Dios entonces Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer no hay problema mi hermano usted sabe dónde está parado y usted como creyente si yo fuera un ladrón aquí mi hermano y tomara sus diezmos que me entrega el hermano y no diezmara mi hermano mi hermano este lugar no podría prosperar no podría avanzar no podría crecer porque tendrían un pastor ladrón amén ¿cuánto lo creen? le dan gracias al Señor y yo siempre digo esta palabra el sumo sacerdote no puede estar sin plata a él siempre le sobra amén ¿cuánto lo pueden creer? ¿cuánto lo pueden decir amén al Señor? ¿quién es el sumo sacerdote? la palabra Cristo dio el mismo de ayer de hoy por los siglos amén por eso yo me puedo parar delante de en cualquier nación en cualquier lugar y no hay nada no hay nada que que me vaya a a a acusar porque cuando usted está haciendo lo correcto Dios lo respalda amén miren lo que dice aquí más adelante en este mismo mensajito de lo al final del mensajito de los diezmos a ver a ver si lo encuentro no tengo subrayado o está subrayado Cristo revelado en su propia palabra en la página 57 y yo dije yo le debo a usted y todavía estoy terriblemente débil pero estoy tratando de ir a trabajar ahora si no puedo pagarle miren en la condición que estaba yo acababa de convertirme en cristiano yo le dije lo primero señor Mason como obligación hacia Dios le debo a él mis diezmos como creyente como cristiano no importaba lo enfermo las deudas que tuviera le quiero pagarle a él mis diezmos primero y yo dije y luego mi siguiente obligación es pagar mis deudas y hay muchos creyentes que pagan primero sus deudas y nos diezmos y la clave que tenemos acá bíblica y tenemos la clave de un profeta que primero Dios y luego nuestras deudas ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracias y yo lo he contado varias veces este ejemplo aquí en la iglesia cuando conocí a mi consuegro estaba viniendo este mensaje tenía muchas deudas estaba enlazado con tres bancos y un y un y encima un judío le pasaba cheque si le pedía el 500 ya le cobraba el 20 ya subía 600 el cheque lo único que le quedaba a mi consuegro era buscarse y me cuenta su vida y yo sentí lo único de decirle hermano y diezma imagina una persona que estaba ya en la última y decirle diezma no entonces le empieza a desmar primero y luego va a ver como Dios lo va a vender y el creyente carnal cree que diciendo voy a tomar este diezmo y después lo repongo es el error más grande que puede cometer un creyente porque después no puede pagarlo y dice la Biblia y si tuvieras que pagarlo y si lo has pedido prestado págalo con la quinta parte cuando un creyente se acostumbra a tomar el dinero que le corresponde Dios y no paga ese creyente se arruina se lo digo con todo mi corazón espero que no haya ninguno así aquí gloria a Dios Cristo revelado en su propia palabra predicado al 65 y yo le dije yo le debo a usted y todavía estoy terriblemente débil mire él fue correcto don ese hombre pero estoy tratando de ir a trabajar ahora si no puedo pagarle yo acababa de convertirme en cristiano y yo dije lo primero soy John Mason como mi obligación hacia Dios le debo a él mis diezmos le quiero pagar a él mis diezmos primero y yo dije luego mi siguiente obligación es pagar mis deudas ahora como usted encuentra usted en esta tarde primero Dios o segundo Dios yo dije mi padre está enfermo y tenemos somos diez hijos de la familia pero yo dije yo voy si no puedo pagarle nada más que 25 centavos en esa cuenta cada día de pago si ni siquiera puedo pagar los 25 centavos vendré y le diré al respecto yo le diré yo no puedo hacerlo esta vez o sea si llega fin de mes y tiene que pagar este hermano o esta hermana va y no le puedo pagar pero le voy a pagarle yo no puedo hacerlo esta vez ahora con la ayuda de Dios yo la pagué toda pero eso es lo que quiere decir simplemente no diga alguien o un cristiano aquí en la iglesia en una ocasión fue e hizo que se le hiciera un trabajo aquí en un carro y el hombre vino el hombre dijo le pagaré me pagan el sábado o alguna otra cosa y el nunca le pagó y pasaron semana tras semana y nunca le pagó nunca dijo una palabra y el hombre vino me preguntó y el dijo ven se refleja contra la iglesia si ese creyente va a la iglesia ah no dice el de afuera esa iglesia todo ladrón y robó uno porque ese uno es parte de la familia amén amén dígame amén por más no se le devuelta la chaqueta ahora amén afírmese ahora estoy leyéndole lo tiene ahí todas las manos amén el hombre dijo yo le pagaré me pagan el sábado o alguna otra cosa y el nunca le pagó mi hermano y pasaron semana tras semana y nunca le pagó nunca dijo una palabra y el hombre vino y me preguntó y el dijo ve se refleja contra la iglesia se refleja contra Cristo amén si no le pueden pagarle vayan a decirle diga yo le debo y le voy a pagar yo soy un cristiano pero yo yo simplemente no puedo hacerlo en este momento tengo yo debo esto y recuerden están los libros de Dios también ustedes saben que ustedes lo deben así que no es estoy tratando por mí y por todos nosotros juntos tratando de que estemos listos porque sabemos que nos estamos acercando algo muy cerca algo que va a suceder así queremos estar listos cuando la venida del Señor se está acercando tanto ahora queremos estar listos para ese gran momento amén como en hebreo el capítulo 7 dice que en Melquisedec Abraham le pagó diezmo a él cuando él volvía de la derrota de los reyes y le vi quien recibía diezmo pagó diezmo porque estaba en los lomos de Melquisedec los lomos de Abraham mejor dicho cuando él se encontró con Melquisedec ahora la misma cosa es esto si ustedes son un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios nosotros estamos en Dios en el principio antes que te formase en el vientre y cuando Jesús llegó a ser la plenitud de la palabra entonces nosotros estamos en él en forma de germen cuando él fue crucificado nosotros fuimos crucificados en su cuerpo ¿cuántos creen? cuando él nos invitó de los muertos nos invitamos con él y ahora desde que lo hemos reconocido ahora nos sentamos juntamente con él en lugares celestiales en Cristo Jesús ven porque él nosotros si somos hijos e hijas de Dios somos los hijos de Dios entonces somos atributos de Dios mi hermano entonces estamos tenemos vida eterna y Dios es la única vida eterna que hay entonces nosotros estamos en él desde el principio y cuando Jesús llegó a ser toda esa palabra entonces éramos parte de él entonces amén allí lo tienen cuando eso está allí adentro no hay diablo no hay poderes no hay nada que alguna vez pueda moverlo ese es el poste de amarra del alma amén estamos contentos mi hermano a mí me están dando ganas de leerle más amén lean el libro de Hebreo en donde encontramos que Leví pagó diezmo cuando él estaba en los lomos de Abraham cuatro generaciones antes que él cuando Abraham pagó diezmo en el que se le fue contado a su tataranieto el cual en ese entonces estaba en los lomos de Abraham allí lo tiene usted usted estaba en los lomos de sus padres pero sus padres no podían tener ningún compañerismo con ustedes hasta que ustedes fueron transformados en un cuerpo de carne amén mi hijo estaba en mí yo yo quería ser un hijo pero él ya estaba en mí en ese entonces ve él ya estaba en mí y a través del matrimonio él fue transformado en un hombre como yo vino a ser como yo amén y ustedes llegaron a ser como como sus padres ven porque eso ya estaba en usted en el principio ahora si nosotros somos hijos de Dios su atributo pues usted un atributo de su padre y no de su madre de su padre el germen está en el padre ve y su madre fue una incubadora que lo cargó a usted lo cargó lo cargó la simiente de su padre pero yo recuerdo un pequeño cuento que quiero que ustedes conozcan un día había una una viuda y ya tenía muchos hijos quizás su el papá de estos niños ya no estaba y ya tenía solamente dos monedas y ella vino por la calle una vez y era dinero para el diezmo igual a la moneda que ustedes ahorraron y ella lo aventó al tesoro de Dios Jesús estaba parado allí mirándola y yo me he preguntado que hubiera hecho yo si yo estuviera estuviera parado allí a lo mejor yo hubiera corrido para acercarme y decir no no hermana no haga esto no nosotros nosotros no realmente no lo necesitamos usted lo necesita para sus hijos ve ahora yo no la hubiera dejado que lo hiciera pero Jesús permitió que ella lo hiciera ve él le permitió hacerlo porque él sabe que más bien hemos entrado a dar que recibir él sabía lo que él iba a hacer por ella ven entonces le agradezco ustedes pequeñitos con todo su corazón ni tampoco ustedes pueden engendarle hijos de Dios de su palabra a este grupo ilegítimo denominacional ustedes no pueden hacerlo en la incubadora de ustedes ustedes no pueden dar a luz a un hijo de Dios la palabra le estoy hablando en la iglesia pero ustedes todavía reclaman ser muy religiosos también Caín lo era el hijo de la prostituta Eva muy religioso edificó altare y ofreció sacrificio pagó su diezmo e hizo todo lo que cualquier otro hombre religioso haría pero él falló en guardar esa palabra él falló por no tener la revelación y la revelación es la única cosa la revelación de la palabra que es una revelación Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella fe es una revelación porque fe ha sido revelada a ustedes ahora que ha dicho usted hermano Branham siendo que soy una persona sincera no acuerde que Jesús habló con los adoradores de su día gente muy sincera y le dijo en vano me adoran era la adoración genuina y verdadera saliendo desde lo profundo de sus corazones en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre o sus credos denominacionales eran sinceros reverentes y tan religiosos como solo ellos pueden serlo y eso no fue algo que tuvo su origen en los fariseos Caín y Abel los dos primeros adoradores que nacieron por la vía natural sobre la tierra vinieron con la misma actitud Caín fue tan religioso como lo fue Abel ambos edificaron altares ambos amaban a Dios ambos trajeron sacrificio ambos adoraron ambos pagaron los diezmos ambos hicieron todo de la misma manera pero Abel por fe lo cual es la revelación la palabra de Dios revelada y hecha clara mostrada y vindicada gloria Caín trajo su ofrenda pero Dios no lo vindicó Dios requería la adoración y Caín trajo la ofrenda pero Dios no lo vindicó pero por la vía correcta bien bien ahora usted puede decir mi iglesia es espera un momento Dios interpreta su palabra en los términos en los cuales fue hablada Caín dijo yo soy religioso yo soy uno que ama mi creador yo ahora te ofrezco este hermoso altar yo ofrezco a ti este sacrificio cuántos borrachos gente del mundo usted los ve que adoran y aman al Señor son verdaderos cainitas pero no viven lo que dice la palabra Dios yo he dedicado todo esto porque te amo Abel dijo lo mismo ahora el que es verdadero el que es vindicado el que es probado Dios bajó y recibió el sacrificio de Abel porque a través de la revelación él había dado la vía correcta de Dios y fue aceptado ahora observen bien aquel espíritu de Caín como viene a través de toda la Biblia hasta llegar hasta el último día son fundamentalistas igual de fundamentales son los unos como los otros en el libro de Hebreos creo que es con el capítulo 7 Pablo hablando allí el escritor como yo creo que fue estaba hablando sobre un gran evento que estaba sucediendo con Abraham de que él pagó diezmo a Melquisedec cuando venía de regreso de la derrota de los reyes y ahora él dijo que Levi estaba en los lomos de Abraham cuando se encontró con Melquisedec regresando de la derrota de los reyes entonces él atribuyó eso a Levi que pagó los diezmos también cuando él estaba en los lomos de Abraham su tatarabuelo y él visita los pecados de la gente sobre sus hijos de generación a generación a los que nos guardan su palabra amén ven todos ustedes fueron previamente planeados por Dios nada sucede por casualidad con Dios él sabe todo al respecto todo está previamente planeado planeado por muchas generaciones atrás para que ustedes pudieran estar aquí en esta noche ¿sabían ustedes eso? piénselo que ustedes en un tiempo yo repitiré esto otra vez ustedes en un tiempo estaban en sus padres en el genio de sus padres ahora él no los conocía a ustedes en ese tiempo ni tampoco ustedes le conocían en ese tiempo pero ven ustedes entonces ustedes fueron puestos en la cementera en el viente de su madre a través de un matrimonio santo y luego ustedes llegaron a ser una persona expresada en la imagen como la de sus padres allí es donde está el compañerismo y ahora la única manera que usted puede ser un hijo una hija de Dios porque usted tiene que ser el tener vida eterna y solamente hay una forma de vida eterna y esa es la vida de Dios solamente una forma de vida eterna era Dios por lo tanto para ser un hijo de Dios usted tenía que haber estado con él siempre el gene de su vida la vida espiritual en esta noche estaba en Dios el padre antes que hubiera aún una molécula ven y usted no es nada más que la manifestación del gene de vida que estaba en Dios como un hijo de Dios ahora usted expresado después que su palabra ha entrado de usted para alumbrar esta edad y usted es la expresión de la vida de Dios en usted porque usted es un hijo o una hija de Dios por lo tanto entiende lo que yo quiero decir usted está usted está ahora formado usted está sentado en esta iglesia en esta noche porque su deber es expresar a Dios a esta nación y a esta gente y a este vicendario en donde usted se asocia en donde sea que usted esté Dios sabía que usted estaría aquí porque usted tiene que ser uno de sus genes o sus atributos usted tenía que estar si usted alguna vez si usted tenía vida eterna entonces Dios siempre tuvo vida eterna y Dios antes de que hubiera una fundación del mundo sabía que usted estaría aquí y cuando la palabra o el agua el lavamiento del agua de la palabra cayó sobre usted usted fue expresado en un ser ahora usted tiene compañerismo con su padre Dios lo mismo que usted lo tiene con su padre terrenal ven ustedes son ciudadanos del rey no ciudadanos sino que ustedes son hijos amén hijos e hijas del Dios viviente si es que la vida eterna mora en ustedes amén 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 ahora entonces si así fue así Jesús era la plenitud de Dios manifestada era la plenitud de la deidad corporalmente por lo tanto cuando el vino a la tierra y fue manifestado en carne ustedes estaban aquí en él entonces porque él era la palabra en el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros la palabra fue hecha carne por lo tanto usted caminó con él cuando ustedes estaban en él cuando él estaba aquí en la tierra ustedes sufrieron con él y ustedes murieron con él ustedes fueron sepultados con él y ahora ustedes han resucitado con él y son atributos manifestados de Dios sentados en lugares celestiales ya resucitados resucitados a una nueva vida sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús o eso significa tanto en estos días iglesia eso significa tanto para nosotros de vernos posicionalmente colocados en Jesucristo ahora si nosotros somos esos atributos de Dios no podemos vivir por credo no podemos vivir por denominación de denominacionalismo nosotros debemos vivir por la palabra porque la novia es parte del novio como cualquier esposa es parte de su esposo por lo tanto debemos de ser esa novia palabra y que es esa novia palabra la manifestación de esta hora la novia no un credo o denominación sino un oráculo viviente de Dios un atributo viviente de Dios desplegando al mundo los atributos de Dios en la forma de la novia que debe de ser expresada en esta hora en la que estamos viviendo hoy amén démosle gracias mi hermano amén padre te damos las gracias te damos la honra te damos la alabanza estamos muy agradecidos padre estamos muy contentos padre señor cambia mi mente padre cambia mi atmósfera cambia la para hacer un atributo de tu palabra para hacer ser un atributo del Dios viviente ser un verdadero creyente que te adore en espíritu y en verdad padre porque tú no has puesto la posición correcta nuestra posición es Jesucristo él es fundamento correcto de toda tu palabra porque nadie puede colocar otro fundamento que está puesto el cual es Jesucristo le damos la gracia le damos la honra le damos la gloria levanta un pueblo animado padre sácalo de todas estas cosas carnales humanas y hazlo ver que contigo somos más que vencedores danos la gracia danos la sabiduría padre saca todas cosas que nos está perturbando saca todas cosas que estorba señor y sácala de nuestro medio para que te adoremos padre como tú buscas verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad gracias dele gracias mi hermano dele la gloria dele la alabanza aleluya antes que te formase en el vientre yo te conocí aleluya amén amen amen amén denle gracia denle la gloria denle la honra oh estamos contentos y estamos agradecidos aleluya amén gloria aleluya Aleluya Alabado sea tu nombre Bendecido sea tu nombre Estamos contentos Padre Porque tú lo estás colocando en la verdadera posición Nuestra posición que estamos sentados En lugares celestiales en Cristo Nuestra alma se está regocijando Aleluya Amén Gracias Gracias Padre Gracias Señor Jesús Amén Alábele mi hermano Bendígale su nombre Seamos muy agradecidos Aleluya No se mire más a usted mismo Mire lo que Dios hizo por ti mi hermano Aleluya Alabado sea tu nombre Amén 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 Gracias 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 Aleluya Amén, Amén Amén, Cantemos mi hermano Aleluya Amén, Gracias, Gracias, Gracias Aleluya Alabado sea tu nombre Gracias Gracias, Gracias Aleluya Amén, Amén Gracias, Gracias Aleluya Amén 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 Fija los ojos en Cristo, al lleno de gracia y amor. Fija los ojos en Cristo, al lleno de gracia y amor. Fija los ojos en Cristo, al lleno de gracia y amor. Fija los ojos en Cristo, al lleno de gracia y amor. Fija los ojos en Cristo, al lleno de gracia y amor. Fija los ojos en Cristo, al lleno de gracia y amor. Fija los ojos en Cristo, al lleno de gracia y amor. Fija los ojos en Cristo, al lleno de gracia y amor. Amén. 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 gracias aleluya gracias 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 lo vamos cantando este corito gracias El Santo Espíritu, que brindó a nuestro amor, que cargó que en el alma hoy. La Iglesia de Jesucristo 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 Jesucristo La Iglesia de 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 Jesucristo